Amada García llegó al Huarico, una de nuestras líderes del Frente Campesino Nacional. Bueno, para nosotros es un placer estar acá en este evento con las mujeres y precisamente, bueno, sobre todo en representación de la mujer campesina y la mujer trabajadora de la central bolivariana, de la central socialista bolivariana de la ciudad del campo y la pesca. Los trabajadores aquí presentes acompañando a estas mujeres huariqueñas con toda la fuerza y con todo el corazón de patria que merece nuestro comandante Chávez. Y el llamado es para la misión 7 de octubre, para que el 7 de octubre no nos quedemos dormidos, que salgamos a votar y que salgamos contundentemente a reafirmar lo que ha sido la revolución bolivariana. Patria socialista, independencia, hasta siempre. Así es, gracias Amada.